Esto es Sibarita México. ¿Qué tal amigos de Sibarita México? Bienvenidos una vez más a este su programa. Esta vez en la sección de moda haremos honor a uno de los grandes diseñadores mexicanos. Estamos hablando nada más y nada menos que del diseñador Macario Jiménez. También en tanto a los lugares que visitamos y los eventos a los cuales Sibarita México estuvo presente, pues uno fue el brunch de Levi's. También estuvimos en el aniversario de Casa Merlos, uno de los mejores restaurantes de comida poblana, fuera de Puebla en la Ciudad de México. Y por último, Catamundi en nuestro ya tan conocido viaje gastronómico. Esto es Sibarita México. Amigos Sibarita México, si les gustan los videos, vean los demás, denles like y compártanlos. No lo olviden, les mando un beso. Síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!